Juárez, Chihuahua, Juan Gabriel, se llama Insensible ¡Eso! Con mucho cariño a nuestro director artístico, productor musical, el señor Poncho Vallejo, un saludo Si estás pensando que sufriendo estoy, estás soñando, no sabes quién soy Soy insensible a heridas de amor, jamás exclamo un aire dolor Te has engañado, me siento muy bien, no te he extrañado, no tengo por qué Fuiste aventura como muchas más, amor a oscuras sin felicidad Tal vez te quise lo mismo que tú, cuando te fuiste volví a ver la luz Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Vivo en paz, vivo en paz No estás conmigo, no estoy contigo, no, no Por eso ahora mismo vivo y voy en paz Si estás pensando que sufriendo estoy, no se oye más Estás soñando, no sabes quién soy Soy insensible a heridas de amor, jamás exclamo un aire dolor Te has engañado, no te he extrañado, no tengo por qué Fuiste aventura como muchas más, amor a oscuras sin felicidad Tal vez te quise lo mismo que tú, cuando te fuiste volví a ver la luz Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Conspiración en hora de Primo Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas en los escenarios más importantes Sí, 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 qué buena onda Es el jefe de la onda grupera Jesús Soltero